saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la marca peyot porque peyot da una segunda juventud a este modelo 205 gti y bueno con motivo del 210 10 aniversario de la de la compañía francesa ahora restaurarán algunos de algunas de sus máquinas clásicas junto al taller de la aventura peyot en sochú sochú que precisamente también ahí está el museo de esta firma de esta firma gala que es junto a citroen una del una de las filiales principales del grupo psa y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como ya sabemos la firma gala peyot está celebrando este año 2020 su aniversario número 210 y con una efeméride así está esta automotriz francesa está echando está haciéndose hacia atrás para recuperar uno de sus modelos clásicos incluso de manera física con un nuevo programa de restauración y venta de automóviles clásicos de esta compañía bueno este nuevo proyecto se va a realizar precisamente en el museo de la aventura peyot en su cuis francia que quiero visitar en 2022 es decir en dos años más en francia de la mano de su taller de restauración y el primer vehículo elegido ha sido un peyot modelo 205 gti como sabemos este este mítico modelo compacto deportivo de esta compañía gala que ha sido desmontado para comenzar su segunda juventud como sabemos está esta marca automotriz francesa publicó fotografías y un vídeo de este proyecto en el que se muestra el estado en el que se encontraba esta unidad con una carrocería con algunos desperfectos de que desde luego ha visto días mejores teniendo por ejemplo abolladuras pintura desgastada rayones entre otros bueno mucho mejor conservado está en su en su sección interior que muestra una tapicería completamente intacta y que en todo caso necesitó una sustitución en en la palanca transmisión original y posiblemente una limpieza a fondo en cuanto a su bloque este este mismo modelo cuenta con cuenta con un profulsor más con el profulsor más potente disponible se trata de un motor de gasolina con cuatro cilindros que tiene como que tiene como cilindrada 1,9 litros que tenía como potencia 130 cbe y que seguramente también va a recibir una profunda revisión para funcionar como si hubiera sido el primer día porque según explica la misma pello esta restauración va a abarcar todos los aspectos de este automóvil desde la chapa es decir la cerradura y la pintura de a la mecánica o para lo cual cuentan con el completo suministro de repuesto de la aventura pello que los últimos años y fue acumulando una gran cantidad de repuestos originales mientras que para aquellos para aquellos casos en los que no esté disponible van a contar con con fabricantes tradicionales para crearla de nuevo incluso a través de de técnicas de impresión 3d si esto si fuera esto necesario estos y otros futuros proyectos de aventure y aventur pello se van a poder encontrar a través de esta página web cuyo enlace está aquí que va a contar con un espacio dedicado para la la máquina restaurada con este nuevo sello especial llamado para aventur pello y con esto me despido adiós camifuera chao